Ha pasado mucho estrago, dolor y sufrimiento entre las poblaciones. Ahí está la influencia de 1918 y el más recientemente conocido el COVID, recordará usted los hospitales llenos, los muertos, fue un escenario realmente dantesco. Ahora, en el 2022, apareció lo que se llamó Viruela el Mono, llegó al Perú y acá en Iquitos hemos tenido pocos casos y fueron leves, que ni siquiera requerieron hospitalización. Resulta que ahora, en el 2024, el 14, como usted bien dice, la OMS ha vuelto a declarar una emergencia, el nombrecito se cambió, ya no es Monkey, porque es M-POX nomás, M, M-POX. Y porque ha habido un nuevo clave, o sea, una nueva variante, ¿no? Como se corre coronavirus, había varias variantes. Claro. O sea, hay variantes. Hay variantes. Los virus tienden a mutar y cuando mutan, generan otra clasificación. ¿Qué es la viruela del mono en sí? ¿Es un virus? Es un virus ADN que estaba caracterizado por unas lesiones. ¿Al igual que la COVID, doctor? Sí, es un virus también. Sí. Unas lesiones visibles en la piel parecían a la viruela que podría estar en las manos, en las plantas, en los genitales, en la región anal y en todo el cuerpo en realidad y que es precedido de un cuadro inespecífico de puede haber fiebre, puede haber una fiebre, dolor de espalda, dolor muscular, malestar, ¿no? La persona se siente sin ánimo de hacer cosas. Este nuevo clave, le llaman, este nuevo grupo, tiene la particularidad de que es más grave, mata más, apareció en el Congo. Y que se está extendiendo por varios países de África, hay más de 18 mil casos, recientemente apareció un caso en Suecia, un país europeo de tremenda sistema de salud, muy bueno, Tailandia apareció otro. Entonces, eso ha obligado a las autoridades peruanas que el 14 fue la WMS, el 16, el CDC de Perú, declara la emergencia. ¿Para qué se aclara la emergencia? Para llamar la atención del sector formal de salud, a que tome precauciones y si esto llega, nos afecta lo menos posible porque no se encuentra organizado, no como el COVID, ¿recuerda? Cuando yo el COVID nadie sabía qué era, de qué se trataba, que dar todo. Pero en este caso, a diferencia del COVID, la viruela del mono ya ha sido identificado, este virus y sobre todo, ¿tenemos la vacuna? ¿tenemos algo que nos proteja para hacer un cerco epidemiológico en nuestro país? Mire, si hay vacunas, incluso escuchaba gente de Senares del Perú, ¿qué hay en nuestro país? El tema que esto no es una vacuna de uso general que se le da a todos como el COVID, ¿cierto? Esta es una vacuna que se da de manera selecta a contactos de un caso. La persona A tiene el M-POX y sus inmediatos cercanos parientes, a ellos se les pone, no es a todos. Entonces, hay un estado, al parecer, del brote del 2022. Igual, las autoridades deben de ver si adquieren más vacunas. Mira, el 16 se dio la alarma en Perú, el 17 ya una reunión generamos como... ¿Por qué se da la alarma, doctor? ¿Cuántos casos se han visto acá en nuestro país? Mira, en el Perú, ha reportado hasta hace un par de días, son 77, pero son todos del clado anterior. Ya. No de la actual. No de la nueva variante. Pero, repito, la emergencia es para que todos se preparen, el sector salud, para que traslademos conocimientos a la prensa, a los pobladores, con ayuda de ustedes. Claro. Pero hay que entender, doctor, discúlpeme que le corte, pero hay que entender que, al igual que usted nos refiere, las vacunas que hay para esta viruela, para este virus, empezamos lo mismo que el COVID, porque también había la vacuna para vacunarle a las personas, a los familiares, al entorno y hacer un cerco dentro de ellos, pero sin embargo, se expandió de manera increíble y es por eso que también deberíamos de considerar esta situación, doctor. No, de acuerdo. Mire, el plan original es como le digo a los contactos de un caso, pero si la cosa se volviera como COVID, ahí las indicaciones podrían cambiar inmediatamente y que esto sea ya de uso general, ¿no? Pero lo que le traslado a usted ahora es el uso actual de la vacuna. El momento epidemiológico, dependiendo del momento epidemiológico, las cosas pueden cambiar, de hecho que sí, la organización de los servicios, los usuarios que pueden beneficiarse la vacuna, dependiendo de la intensidad de la transmisión. Ahora, los servicios estamos obligados a prepararnos, pero nadie quiere que enfrentar una situación parecida al corona con esta enfermedad, ojalá que no sea así. Ya esta reunión que hubo con el doctor Yuri convocó a todos los relacionados a que pueden darse un rito de arena en la organización de los servicios para afrontar el M-POX, se está viendo, por ejemplo, ya la capacitación de médicos del Iquitos, sería a cargo de mi departamento, el departamento de enfermedades infecciosas, médicos incluso no solo de acá, del sector salud de Iquitos, sino de provincias también, ¿no? Ahora disponemos del SUM y esas cosas que nos facilitan. Luego, también entiendo que se está trabajando en propaganda para dar a conocer a la población, con qué hacer, intentar reconocer una lesión que pueda ser orientadora de esta enfermedad. El tema de las vacunas es que también se está solicitando, hay un stock en el Perú, pero no en Iquitos, nosotros no tenemos, en Lima sí, quizá las autoridades nacionales consideren traer otro grupo de vacunas. Y también hay que considerar, por ejemplo, el tema de la hospitalización, no olvide que el COVID rebasó largamente la capacidad hospitalaria, que habían pacientes en los pasillos sentados en mecedoras y con oxígeno al lado, recordarás esas cosas. ¿Y cuál es la referencia de esta enfermedad? Una persona que ya está infectada, tiene el cuerpo con una especie de viruelas, ¿no? Empieza con unas manchitas que le llaman máculas. Pero en el tema de complicaciones, doctor, o sea, ¿qué se necesitaría logísticamente para estar preparado, para estar prevenido sobre esto también? El tratamiento, como fue COVID al comienzo, no había un tratamiento específico. Acá hay un tratamiento sintomático. Sintomático es, no tiene usted un antiviral que le dé a la persona y mate al virus, y se resuelve el problema. Claro. Pero esta persona puede tener complicaciones respiratorias, neurológicas, que la podrían complicar. Claro, así como el COVID. Así es. Entonces, hay estudios ahora que estamos revisando de que una persona, aun cuando no tenga usted un fármaco específico, pero hospitalizarlo y cuidar todas las complicaciones que puede tener, le ayudan a salvar su vida. La parte, hay una diarrea, hidrata, fiebre, controle la fiebre. Si se agrega una infección ahí a las lesiones, trate la infección. Esas cosas sí se pueden hacer. Claro. En todo caso, el entorno del cuidado hospitalario, per se, aunque no haya una droga específica, mejora las probabilidades de supervivencia de un paciente grave. Claro. Doctor, ¿quiénes somos, quiénes estamos todos en general? ¿O hablamos específicamente de un grupo vulnerable? ¿Quiénes estamos propensos a adquirir este virus? Bien, las enfermedades siempre hay grupos vulnerables, son los inmunosuprimidos, los VIH, típicamente. Pero hay varios otros grupos de inmunosuprimidos, los que tienen cáncer, por ejemplo, los que tienen enfermedades reumatológicas, se comportan como inmunosuprimidos. Los extremos de la vida, niños, y ahora en el Congo, por ejemplo, ha habido un porcentaje elevadísimo de niños, y la letalidad también entre niños ha sido como el 80%, una cosa... Cierto. Porcentaje de los fallecidos, los niños han sido muchísimos, a diferencia de brotes anteriores. Otra particularidad ahora es la transmisión sexual, que el primer brote no se hablaba de transmisión sexual, ahora sí. El contacto estrecho con una persona, abrazarlo, besarlo, estar físicamente muy cercano, facilita el contagio, ¿no? Ya, pero aquí, en este caso, a diferencia del COVID, ¿es importante el uso de mascarilla? ¿Va a ser importante en su momento? No, por supuesto. El, por ejemplo, el personal de salud que atiende, tiene que estar premonido de su mascarilla, incluso proteger los ojos, con lentes de protección, su gorrita, su mandilón, su protector de pies. Sí, 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 porque el contagio es... Ahora se ha vuelto muy fácil el contagio. Y hay una transmisión interhumana, si bien en un primer momento los animalitos, entre ellos el monito, pasaron el virus al ser humano, pero ahora la transmisión es interhumana ya. Los animalitos quedan de lado. Quien tiene ser humano puede pasar a otros seres humanos, y este a otros, y así sucesivamente. Aquí estamos en la Amazonía, en esta región boscosa, tenemos una biodiversidad de nuestra flora y fauna, pero también hay personas que tienen, acá en la misma ciudad y también en el interior, ¿qué sugerencias o qué recomendaciones les darías a aquellos que tienen como mascota un monito? No vaya a ser que lo vayan a ver de otra manera, de manera terrorífica, a un monito o algo por el estilo. Eso puede suceder, ¿cuál sería la recomendación? Como es, será el mono, terminan matando al pobre mono. Sí, pues. En todo caso, siempre el tema de las mascotas hay que tener cuidado, porque los animalitos tienen una propia ecología en su cuerpo, tienen sus propios virus, sus propios... Y el contacto estrecho hace de que estos virus puedan pasar al ser humano. Ahí está el coronavirus, que usted tiene gallinitas, puerquitos... Entonces, el contacto muy estrecho, empiezan pasándole los virus y que el sistema inmune no tiene defensa si se expresa, entonces es una enfermedad muy, muy grave que lo pueden complicar. Acá también hay que tener cuidado con los monitos, y no solo por esta cuestión, sino las mordeduras, riesgo de otras cosas como rabia, etc. La naturaleza hay que, en su lugar, pasa que el hombre se mete mucho al bosque, interactúa mucho con animalitos y se dan ese grupo de enfermedades que transmiten los animalitos al ser humano, que se le llama zoonosis. Es la historia de muchas enfermedades, virales, hemorrágicas, por ejemplo, COVID mismo, el monkey, está acá también. ¿Y cuáles serían las recomendaciones para estar bien protegidos, de repente uno, que otras personas que tienen enfermedades, las conmovilidades, que en este caso, diferencias de enfermedades, ante todo esto nosotros, de los que supuestamente nos estamos cuidando y estamos con un sistema inmunológico bien alto, ¿cómo podemos mantener eso? ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué tipo de alimentación, cuidarnos, limpieza, algo que la población conozca y sepa cómo protegerse de estos virus? Siempre se recomienda una vida sana, ejercicio, estar atentos de una lesión que se parece al herpes, a los herpes, o a la herpes varicela, lesiones vesiculares, en diferentes partes del cuerpo. Si eso tuviéramos, hay que buscar ayuda en los establecimientos de salud. Que, como le digo, ya pronto va a empezar una campaña de entrenamiento y también se le va a trasladar este conocimiento a un poblador. Sería ideal que un poblador que ha sido comunicado de las sintomatologías, de qué lesiones pueden ver, ellos mismos reconozcan, se den cuenta, oye, esto le he visto en un panfleto de propaganda del sector salud, se parece a lo que yo tengo y busque ayuda. En este momento el Perú no tiene ese clado que es peligroso, altamente letal, pero hay que prepararse. Claro, así hemos empezado con el COVID. Al revés, ¿no? No hacer nada y después estamos desesperados. Porque así empezamos con el COVID. Así es, que nadie le dio importancia, como usted dice, cuando declararon que nadie salga de la casa, acá se lia todo el mundo la vida normal. Y recién, paulatinamente, empezamos a obedecer, pero lo demás usted lo conoce bien. Claro. Doctor, para ir terminando, ¿cómo identificar la viruela del mono? ¿Cómo la identificamos? ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Qué sentimos al principio? Mire, empieza una fase inespecífica. Puede haber fiebre, puede que no, malestar, usted está apático, no quiere hacer nada. Es una clínica muy inespecífica, dolor en la espalda, dolor muscular. Y luego de eso ya vienen unas lesioncitas que pudo haber empezado con una manchita en la piel. Una pequeña viruela. Luego una elevación que se llama papulita o una ya vesícula, como de varicela, una cosa así. Varicela es un diagnóstico diferencial muy cercano, se parece mucho, como una varicela o con un herpeso. Y ahí sí ya hay que tener ese cuidado ahora. Seguramente la vigilancia de las autoridades de salud nos va a decir si el clado ya entró otro para estar todavía doblemente cuidadoso. Y le digo, hay grupos de riesgo que potencialmente pueden complicarse, sus contactos. Y ni bien vemos esas lesiones, tratar de buscar ayuda especializada. Claro, y hay que tener cuidado porque esta segunda cepa es más grave que la anterior. Y eso hay que tener en cuenta. Es más grave, sí. Doctor, pero sin embargo, ustedes como profesionales de la salud, la Ejereza, el profesional médico, las diferentes instituciones de salud, se están preparando para esto, están preparando y viendo la manera de hacer un cerco de protección a nuestro país. Sí, como le digo, acá ya hay unos planes que se tienen que afinar de contingencia, de respuesta. Ya sé que se está viendo el tema de vacunas, se quiere también mejorar la red diagnóstica. Mire, nosotros tradicionalmente estamos acostumbrados a... Cuando sospechamos la enfermedad, muestra lima, muestra lima, muestra lima. Sí. Y eso, pues, no debe ser, ya es momento, el COVID, esta enfermedad y toda la malaria y el dengue que siempre tenemos, nos están gritando que nosotros tenemos que tener nuestra propia capacidad diagnóstica. Solamente así vamos a poder hacer diagnósticos oportunos. Cierto. Ahí en la infectología, en el hospital regional, estamos trabajando en un laboratorio de biología molecular y que pronto va a tener hasta genómica. Estamos haciendo diagnósticos muy interesantes y hemos pedido la transferencia tecnológica del Instituto Nacional de Salud de Lima para el hospital para que podamos hacer monkey por nosotros. Claro. Estamos mandando muestras ahí pensando... Sí, pues, ¿y cuántos días? Se complica. ¿Cuántos días demoran? Así es. Ahora nosotros hacemos pruebas, por ejemplo, tuberculosis. Lo hacemos en dos horas ahora y son pruebas de biología molecular. Que antes se enviaba a Lima y... La biología molecular lo hacían en Lima. La carga viral de los pacientes VIH, que si va a Lima se va a dar un mes o acá mismo a otros laboratorios una semana. Ahora lo hacemos en dos horas, nosotros, de nuestros propios pacientes. Qué bueno, doctor. Sí, entonces, la red de laboratorios debe reforzarse. Cosa que el paciente viene, muestra un par de horas, ya está. Espérame afuera, vete a tomar un café y ahorita te digo. Así, entonces, yo lo detecto rápido y ahí sí la chance de ayudarlo, pues, este... Es alta, ¿no? Esperando resultados, ya, ya, ya eso hay que sacar y debemos reforzar la capacidad diagnóstica. No solo por monkey, pues, lo hemos debido hacer en COVID. Y las cosas que van a venir en el futuro, y hay que estar con la capacidad de... Hace poco hubo una sospecha rabia. Hay que estar a la vanguardia de todo. Una sospecha rabia del DATEM, otra vez enviando a Lima. Igual se ha coordinado que nos dan la transferencia para hacer, este, acá, esas pruebas. Usan IFI, tenemos en el hospital, es una prueba con un microscopio. Otra biología molecular, tenemos termociclador, como le digo, en el laboratorio que estamos organizando, que es muy bonito. Y la tecnología ya debe llegar a ser beneficioso para el poblador de a pie, como decimos. No debe ser una cuestión que lo vemos en las películas y que solo un grupo de acceso de pobladores del primer mundo tienen acceso. No, eso ya está para usarlo nosotros. Y lo más resaltante es que tenemos los profesionales acá. Profesionales entrenados. Hay equipos, los equipos con el tiempo se han ido abaratando. Son más baratos, la manera de operarlos ya no son complicadas. Una persona bien entrenada lo puede hacer bien y es útil, ¿no? O sea, el diagnóstico rápido y entonces la respuesta del personal que quiere ayudarlo va a ser más eficaz. Muy bien, doctor. Qué bueno, de verdad, siempre es fructífero conversar con un profesional como usted y especialmente del Departamento de Enfermedades Tropicales del Hospital Regional de Loreto. Y a qué usted nos refiere que tenemos los profesionales, tenemos el grupo humano de profesionales que pueden hacer mucho por nuestra salud. Sin embargo, no hay, si es que lo hay, no es suficiente la logística de laboratorio que se debería de tener a la altura de lo que tienen en la ciudad, en Lima y a nivel internacional, doctor. Así es, y acá, por ejemplo, también ayer nos reunimos con el gobernador unos minutos porque se viene impulsando el Instituto de Medicina Tropical, que debe ser un lugar de investigación, de explicación de los fenómenos de transmisión de la enfermedad, de usar tecnología para el diagnóstico temprano. Acá, sin duda, hay muchísimas enfermedades, pero como no, tradicionalmente no hay la metodología, la diagnóstica se nos pasa, ¿no? Solo estamos, por ejemplo, para malaria tenemos nuestra gota gruesa, para tuberculosis nuestro becán es puto. El becán es puto es un diagnóstico tardío porque para que salga positivo tenga muchos micobacterios. Con la biología molecular, con poquitas bacterias, usted hace el diagnóstico. Entonces, como es temprano, la persona no está en malas condiciones y le doy el tratamiento y esta persona está en su vida normal, no tiene que estar hospitalizado, y una vez que lo cura no hay las secuelas. Si yo le hago el diagnóstico con un BK3 cruces, tiene alta carga, daño ya pulmonar, le doy el tratamiento, lo curo, pero queda secuelar. Pedazos de pulmón ya no sirven y el pobrecito va a estar conocido en el resumen. Entonces, los diagnósticos deben ser tempranos y existe esa metodología. Como le digo, nosotros estamos haciendo carga viral para VIH, diagnóstico de tuberculosis por PCR. Ahora teníamos las meningitis, compromiso de nerviosos centrales, y no hacíamos los diagnósticos de TV, por ejemplo. Usaba metodologías muy antiguas, por ejemplo, el ADA, que es una prueba súper inespecífica, cómo varía la glucosa y las proteínas con relación a la del cuerpo. Ahora tomamos una muestra de líquido de cefalorraquidio, dos horas te digo si es tuberculosis, mi hija. Entonces, habiendo probado, le damos el tratamiento y eso ya estamos trabajando en el hospital. Pero esta capacidad debe ser no solo en nuestro hospital, en los otros hospitales, sino incluso en capitales de provincia. La gente de Requena lo merece, la gente del Datén lo merece, la gente del Estrela. Imagínense, esperando un vuelo y está lloviendo. Hasta trae la cajita. Ni la muestra, pues, nada más se muere el hombre. Sí, pues, tiene razón. En cambio, si tuvieran la capacidad diagnóstica, aunque sea una teleconferencia, ya le está ayudando. Eso. Doctor, y en ese breve momento que conversó con el gobernador, ¿qué respuesta le dijo? Eso del, este, él está muy animado por esto del Instituto de Medicina Tropical. Yo recuerdo muy bien el día que asumió el mando, rápidamente organizó una reunión con el rector de la Universidad de Luna, que también está sumamente interesado en que salga este Instituto de Medicina Tropical, porque como usted ve, todos los años hay brotes y brotes. ¿Y quién nos viene a hacer el diagnóstico? Gente fuera. Puede ser, pues. Acá hay gente capacitada, en laboratorio, en manejo clínico, falta personal. La gente peruana, yo le cuento, es muy hábil, es muy inteligente. Cositas que mejorar, ¿no? Pero, pero en general, este, gente muy hábil que puede, con la, la, la provisión adecuada de insumos de laboratorio, podríamos tener respuestas rápidas, que realmente ayuden a la gente que sufre enfermedades. Ciertamente. Doctor, más bien le agradecemos por su presencia. Siempre la población ha estado a la expectativa. Le voy a entrevistar al, al, al doctor César Ramal, el que nos va a explicar sobre la virilera del mono. Y era, y es muy importante, de verdad, que se difunda esto, de los medios de comunicación para tomar un poco de conciencia de que no estamos ajenos a lo que está pasando en otras partes del mundo, doctor. Así es. Y esta vez tratando de hacerlo de manera más temprana, ¿no? La, la, la respuesta se ha sido rápida. Catorce, OMS, dieciséis, el Perú, diecisiete, empezaron los planes acá y que ahora se está trabajando. Y en Jerez se están trabajando y con los médicos de infectología nos hemos reunido ayer para ver el tema de capacitación de los, del personal de salud de la. Ya, serían de las principales recomendaciones a la población para, de repente, en el tema del COVID estaba las reuniones, el acercamiento de las personas. Además, no era preciso en ese momento porque sabía, que se sabía de las transmisiones por el esputo y todo lo demás. Y en estos casos, ¿cuál serían las recomendaciones principales? Acá, dada la principal vía de transmisión, es el contacto cercano. Si uno ve a una persona que tiene una lesión compatible, le digo, se puede parecer a la varicela, a la herpes, a la herpes varicela, a zóster, con pollitas. Hay que tener cuidado. De lejitos. Y si es un profesional de salud que va a ver, tiene que estar debidamente protegido con las ropas de protección. Claro. Y eso causaría un gran impacto. El otro tema de la transmisión acá, que se ha vuelto importante, que no estuvo descrita antes, es el tema de la transmisión sexual. También hay que ser cuidadosos ahí. Ya, muy bien. Doctor, muchas gracias, doctor César Ramón. No, siempre a sus órdenes. Muy bien, que tengan un buen día. Muy bien, amigos, vamos a la pausa. Estamos en PYC Noticias y vamos a volver enseguida para...